Hugo Veras es un comunicador uno de los comunicadores que la opinión pública sentía más simpatía por él o siente o sentía yo no sé hasta ahora como el hombre está era un popi, un popi buen mozo que hablaba bonito que hablaba bonito era un popi digamos un popi heavy cuando él irrumpió esa palabra de popi no existía era un jevito esa palabra no existía él cayó de forma muy natural dentro de la empatía de la opinión pública de forma muy natural como cayó Irving Alberti, como caían los comunicadores en esa época, de forma muy natural no había esa división en ese asunto además familia de todo el mundo lo quiso y todo el mundo le veía muchas luces a nivel de comunicación y con su programa de radio con su programa de carros que era uno de los que más sabía de autos y todo eso pero se jodió se hubiera quedado ahí se jodió increíble se metió a la política y se jodió como se han jodido muchos artistas que se han metido a la política entonces Roberto Ángel Salcedo que aunque yo sé charro bachatero que tú tienes tus diferencias con él Roberto Ángel Salcedo es uno de los personajes de la comunicación dominicana más querido en la República Dominicana y se metió a político ahora se va a joder también y le dieron un presupuesto y tiene una tarea que cumplir una tarea en campaña electoral la tarea que todos los funcionarios tienen que cumplir con su jefe el presidente de la República recaudarle dinero para la campaña electoral y Roberto Ángel debe cuidarse bastante porque no quisiera que pasara como goberas Robertico por favor muchas generaciones crecieron contigo ahora Robertico anuncia que tiene un plan en la 42 todos sabemos el presupuesto que maneja la institución donde él está el gobierno dominicano necesita mucho dinero para esta campaña hay ofertas donde aquí Anedo y Santos reveló que el PRM está ofreciendo hasta 22 millones de pesos para que comprar legisladores de otro partido todo eso yo espero que tenga mucho cuidado que anote muy bien las facturas que sea que sea muy que esté muy alerta con las licitaciones que la lleve el mismo que tenga cuidado el mismo hay una comisión no no que supervise esa vaina el mismo es que hay un protocol no aguantamos otra figura destrozada hay una comisión de compras y contrataciones que está compuesta por diferentes funcionarios de la institución y la ley dice que cada funcionario es responsable de lo que hace o sea que para que se dé una situación como la que pasó en el INTRAN por ejemplo debe haber un contuberto entre mucha gente por eso eso es más profundo de lo que se ha visto en los medios de comunicación ahora bien con el tema del PROPEP y la 42 yo tengo una crítica que va más allá ¿qué presupuesto maneja el PROPEP? ¿dónde está Roberto Ángel Salcedo? son varios eso es por programas entonces tú lo vas tú lo sumas y son 6.000 7.000 millones de pesos más que el Ministerio de Cultura al año no más que el Ministerio de Cultura de la Juventud y de la Mujer juntos al año al año ahora con el tema de que ella aprende contigo que se desprendió él lo cedió y lo mandó y lo mandaron para educación supongo que lo enviaron con todo su presupuesto entonces tú le quitas un par de cientos de millones de pesos pero ¿qué pasa? como quiera maneja muchos recursos y también el tema de los recursos en el PROPEP es que tiene la ventaja ¿no? por su función de contar con el auspicio directo de la presidencia porque son programas especiales y por lo general el PROPEP siempre gasta un 20 un 30% más de lo que es el presupuesto por ejemplo trascendió en noticias que para el programa te voy a poner un ejemplo para el programa del operativo anual correspondiente al cuarto trimestre del año 2023 eso para abril el PROPEP había presupuestado en programas 1.400 millones de pesos y terminó gastando 2.122 o sea casi un 70% más de lo que había presupuestado eso fue en el año ahora mismo un 70% más de lo que se había presupuestado que eso tiene sus bemoles porque estamos hablando de que el plan anual operativo de una institución se proyecta en base al presupuesto y al programa que va a hacer si usted dice bueno yo voy a hacer tal actividad eso me cuesta tanto y ese es su presupuesto y usted licita por eso cuando usted gasta de más como usted justifica eso si no estaba en el POA hay unos mecanismos internos que deben agotarse para eso ahora mi observación al tema del PROPEP con la 42 es la siguiente no solamente por el tema técnico y de ley protocolo de ambientación de los recursos públicos porque ahí te repito son unos técnicos y una comisión que debe trabajar eso yo veo es por la intención y la idea de la política pública en la 42 en la 42 que es lo que se está generando cual es la crítica social de la 42 contaminación sónica sónica antivalores drogas consumo de sustancias alcohol la misma prostitución todo entonces el PROPEP que es parte del estado del gobierno de las autoridades va a intervenir no la policía no anti ruido no no el ministerio público no medio ambiente no el PROPEP programas especiales va a intervenir para darle adquiesencia a la 42 porque cuál es la intervención que anuncia el PROPEP que va a hacer un centro de formación en la 42 para el Gohan Kurs van a remozar las casas de la 42 de la gente que participan ahí y de las que no porque las que participan es por obligación porque te ponen unos bociones ahí y ponen música hasta las 4 de la mañana te guste o no te lo tienes que aguantar un grupo de tigres bebidos huelidos con cuartos con pistolas y con menores al lado que tú vas a hacer tienes que chupártelo obligatoriamente y tú esperas que las autoridades vengan a intervenir y cuando vienen las autoridades que tú esperas que venga a disturbios que venga a policía a que se vaya el desasosiego de tu zona lo que viene no vamos a invertir en eso vamos a poner un sector de innovación vamos a remozar las calles a pintarlas culturalmente con el perfil de lo urbano para darle aquiescencia ¿cuál es el mensaje de esa política pública? ¿cuál es el mensaje que deja el gobierno con esa política pública? sigan haciendo su desorden sigan como ustedes están nosotros vamos a allantar un poquito vamos digamos a tener una visioncita y una camarita vamos a seguir y sigan con su si esto pasa en la 42 ¿qué va a ser por ejemplo el mismo perfil de jóvenes ¿verdad? de urbanos o de tigres ¿verdad? que alman esos teteos que huelen fuman que andan con menores ahí y haciendo el desorden ¿qué van a hacer los demás barrios? vamos a subirle si poniéramos dos si nada pone siete ya como la 42 la intervinieron vamos a trasladar el teteo para acá ¿por qué? porque así el Estado va a venir a invertir o sea no van a invertir en el barrio donde no hay delincuencia donde se mantiene limpio donde también hay juventud pobre que necesita apoyo no a ellos no vamos a tratar el teteo de los delincuentes la droga y las menores la violación y a eso vamos a darle aquiescencia ese es el mensaje que está mandando el gobierno a través del PROPE darle aquiescencia al desorden a los antivalores a eso a la delincuencia eso está muy claro al abuso con las menores no vamos a rescatarlos coño pero tú los rescatas sacándolos de ahí llevando la formación a los que están delinquiendo ahí porque ahí estamos claro todo el mundo en la 42 que se vende y se consume de todo a la vista pública de todo el que vive ahí de las autoridades que también están ahí pero cuando se arman esos teteos no es verdad que no baja la policía baja la policía y pasa por ahí y cuando la policía pasa no lo está viendo en la esquina aquel fumando aquel hueliendo aquel perreando con dos menores esa base de datos la sabe la policía y en lugar de desarticular eso ahí vienen con el jodio populismo ahora hacer una inversión cuantiosa de dinero para darle aquiesencia a esa vagabundería y convertirla en un centro turístico ¿por qué? porque sinvergüenza como Santiago y los artistas urbanos que vienen hasta de fuera van ahí al desorden a tirarse fotos al perreo y a bailar porque ellos no viven ahí ellos bajan ahí alban el desorden los turistas los turistas que como tú sabes que Macarrulla empezó una campaña mediática hace un tiempo populismo también papá incentivando el desarrollo de la 42 para que sea como una zona turística entonces yo yo inmediatamente me imaginé a los turistas ingleses alemanes viniendo a las 42 pero no no en una guagua viniendo en una guagua con jaulas como hacen los safaris en África que los turistas se protegen de los leones de los monos y que le tiran comida y vaina los turistas viendo protegidos sobre ese tren ahí porque no pueden desmontarse no vayan a ser asaltados y viendo ese espectáculo tirándole fotos también a esas reservas de salvaje esa reserva de salvaje así mismo ¿qué ustedes esperan de un tigre que tiene programas de concurso donde siempre se aprovecha del dominicano y de y de su y de su falta de instrucción de su falta de educación eso empezó con su papá teniendo programas de televisión y pupitre caliente haciendo cosas estúpidas con la gente sometiéndola burlándose oye y que tú y que tú esperas y que y que tú esperas que va a salir de ahí ese es el nivel es el nivel de 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 compasión ese es el nivel de empatía ese es el esa es la forma en que concibe Roberto Ángel Salcedo a la juventud y al dominicano como algo meramente transaccional pero recuerden el memorial en San Cristóbal por por incapacidad del maldito gobierno y de la alcaldía que tiene una gran responsabilidad y el síndico saliente José Montaz que está bueno saliente pero está ahí todavía y no se y no se ha investigado su responsabilidad en esa terrible explosión que es inexplicable e inaceptable eh que pasar así eh por go por parte de las autoridades en San Cristóbal sin arrugas óyeme él dice que hace un memorial cuando tú haces un memorial para personas que mueren en guerra mueren en conflictos bélicos ese tipo de cosas no no un monumento a la incapacidad a la ineficiencia claro al torio entonces tú me estás diciendo tú me estás diciendo ustedes me están pidiendo ustedes me están diciendo que lo hace una vaina para la 42 que sea de provecho que vaya que vaya como dice como dice Mario bueno exacto miren vamos a hablar con las autoridades vamos a intervenirlas invitamos a que se intervenga la 42 y hacerla como un modelo familiar y de crecimiento integral de una verdad de un barrio pero venga mi intención con este corte era la preocupación de que a Robertico no los dañen no hombre no de decirle cuídate Robertico no te vaya a pasar a mí que me va a importar Robertico pero Maracayo Maracayo y lo destrozan a Robertico a mí lo que me importa es el pueblo pero a mí que me importa Robertico tú eres amigo de él o sea tú te has hecho amigo de él tú te has acercado a Robertico últimamente pero ese mensaje que está dando ese mensaje de vamos a organizar el desorden vamos a organizar este desorden va a seguir habiendo y más desorden pero más organizado pero el PRM sabe perfectamente bien que ese el país en su mayoría creo que son el 52% si no me equivoco yo también el 52% de la población dominicana son jóvenes y en estas elecciones próximas va a aumentar el porcentaje de los jóvenes que tienen ya capacidad para votar es decir de los 18 años que son posibles votantes para otra vez para el PRM y ellos lo saben perfectamente bien que si le dan lo que esos jóvenes que son muchos son miles y cientos de posibles votantes le dan lo que quieren le dan su pan le dan su alimento porque el joven dominicano del que está hablando Mario solamente está esperando el viernes para ponérselo Jordan la gorrita y buscar la juca eso es como su anhelo es como que ya su desesperación del viernes sábado y domingo y ellos lo saben perfectamente bien entonces si yo les estoy dando a este a este grupito o a este grupote les estoy dando precisamente lo que quieren y además se los estoy poniendo bonito para que tengan la bonita la calle es más vamos a hacer un anaquel para que las bocinas se empotren bien por si llueve no se mojen y ustedes sigan con su teteo se lo van a dar porque ese es el objetivo meramente electoral para mí desde mi punto de vista después de que pase esta vaina que además es utilizable para que los recursos que si van a ser mil millones por ejemplo en remozar toda esa vaina setecientos se vayan para acá para la campañita y trescientos pues pintamos de amarillo y tres guacales de cerveza entonces eso a mí no me sorprende y que Maracayo me venga a mí a decir que está preocupado porque Robertico no se desvíe y le vayas aquí esto es dime no se puede corregir a la naturaleza dice la salsa para lo que nace doblado jamás se endereza esto es la quinta pata el señor José Maracayo que me sorprende su virtud en el día de hoy el señor Charro Bachatero Mario Herrera Edwin Cruz hey Edwin aproveche